Las sextetas femenil y varonil de la categoría juvenil menor de Coatzacoalcos, luego de obtener el boleto para el regional de voleibol de sala, han retomado los entrenamientos y al mismo tiempo arrancaron su concentración de cara al pre-nacional a efectuarse en Oaxaca del 7 al 9 de abril, fase de la que asistirán, con la máxima ilusión de conquistar el pase a la Olimpiada Nacional, tal como lo expresó Dana Cortés, integrante del conjunto femenil. Hace dos años no pasamos de pre-nacional por falta de equipo y ya este año vamos a hacer lo posible para ganarle a Oaxaca, Puebla y la UNAM para poder pasar nacional, pues ya todas las niñas suben de dos años de nivel y pues creo que podemos ser un buen papel. Daniel Armas de la varonil afirmó que será una gran oportunidad para mostrar el buen nivel que se tiene en la parte sur de la entidad. La verdad que nos esforzaremos mucho, es dentro de dos semanas el pre-nacional, estaremos trabajando concentraciones fines de semana con la pre-selección y pues esperamos dar nuestro mayor esfuerzo, el equipo más difícil a vencer sería Oaxaca, pero vendríamos demostrando todo el nivel que trae la zona sur, en este caso el estado de Veracruz y pues daremos nuestro mayor esfuerzo para poder ganar el pase al nacional. Ambos equipos continuarán trabajando en su natal, bajo las órdenes del profesor Gilberto Cortés hasta el día 6 de abril, fecha en la que partirán hacia la sede del clasificatorio. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.